Reavienta, primo. ¡Vamos! ¡Hace más de la moneta! Este es un puto con la hija. ¿Por qué me ha pegado a mi más con la hija, tío? ¡Vamos! A ver, a Caldera a veces da unos lobos que me dan ganas de pegar a un tiro. Ya, pero Caldera es que es muy random, hay mucha más gente. ¡Ay! ¿Yo por qué me tiro aquí, bro? ¡La puta madre! ¿Por qué marcas ahí, hijo de tu puta madre? ¡Mierda, tú! ¡Un sniper ya apuntándome! ¡Vete a chuparle con la gran puta! ¿Aquí? ¿Te cae uno en el top puesto? Te tiro el uno, el otro ha crackeado. ¿El otro dónde está? Y gente en el tejado de enfrente también, tío. Y gente en el tejado de enfrente también, tío. ¿Veis? Ya empieza el sniper de los huevos. Me ha dado cabeza, tío. Sí, ya lo veo, tío. Es pesado. No quiero matar, tío. Es pesado. Es que una vida, bro. Aquí están abajo míos. Pues casi me mata, ¿eh? Como iré? Joder, pues vaya Paco, ¿no? Bueno, ya gasto unas cuantas balas No puedo tener tantas balas tampoco Iba a ir contigo, Darkness Pero digo, ¿para qué voy a bajar hasta donde estás tú? Si te lo vas a llevar Y aquí corriendo para nada Y tanto Te lo marco, ¿eh? Para que lo tengas ahí para ti No te has jugado con bolivis No me la robes, hijo de la gran puta Te reviento Te reviento, primo Hace más, de la fraconeta Echale huevo, échale huevo a quitarme la tienda Que te rajo, que te rajo de arriba abajo Este es un puto tryhard ¿Por qué me toca más de los tryhard? ¿Por qué me toca más de los tryhard? La SVT no está bugueada, tío Eso que decían de que al ser sniper En este modo a 50 metros mata a esos balas Ya va, yo no entiendo como este tipo me está dando No, creo que no No, que son dos, bro A la verga, si voy Estoy coming, estoy coming Edu, estoy coming Me están pusheando todo No, bro, estoy muerto Estoy coming Están todos pusheando como unos locos, bro Yo estoy muerto, chaval Porque claro, cuando voy a ayudarte Tú te piras Es que comer Si estoy a un tiro No, no, no Qué pesada esta gente Qué pesada esta gente Es que me da rabia, tío, en verdad Tengo que hacer yo siempre el refrag Que a mí no va a tener nadie nunca Pero es que yo no te dije que viniera Yo en qué momento te dije que viniera Tengo tres No, no, yo nunca dije ayuda Yo dije que tengo tres y ya está No sé, cabrón Voy a ir para ayudarte Te lo había dicho tres veces Y justo te piras tú Es que he estado a un tiro, conmigo Me da rabia, tío Yo siempre había muerto para ayudar ¿Dónde está el pavo? Aquí, está aquí uno Hay una misma escalera Me dispara uno de aquí Venga, te he hecho Creo, ¿no? Vale, veo Me dispara uno de atrás también Ten cuidado Creo Vuelto 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 ¿Dónde? Voy, cuérate, cuérate Otro aquí Voy por allá, voy por allá Está solo Qué pierdo, güey, chicos Quedan más, quedan más No están tan mal Aquí abajo mío Sí Oye I take it back No, 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 no. No, bro, por favor. Todas las putas que le gusta, sean muy buenos. Madre mía, como se lo lleve Bayer y yo no. Lo voy a llevar, Bayer y yo no entiendo a este compi, bro, que está haciendo con su vida. Tu equipo está en la top 5, vamos a ser el último. Nice, queda uno, bro. Nice, nice. ¡No! ¡Hala, verga, tú! Casi me mata. Ahora sí, me largo a comer gays. Gays, gays, gays. Casi me mata el boludo ese, tú. Vuelvo en nada porque, claro, no es posible, tío. Yo también tengo que farmear. No es posible. No es posible que aquí mi colega Azuko tenga 1400 Wings, 1500, 1000 putos muertos. Que yo tenga 700. No lo tiene. Que la arena será así. Que la arena será así de enfermo. No, no es posible. Amén. No. No, no. ¡Gracias!